¡Suscríbete! 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 El color de tu perfume, mami ya no te resisto La tomé en mis brazos, la besé en el cuello La mordí en la oreja y me di La próxima movida, mis manos por su pelo Estaba nerviosa, pero no tenía miedo La miré en los ojos, le dije soy el rey En el juego del amor yo escribo la ley Soy tremendo macho, con discos y dinero Pero sabes que mami yo por ti me desespero Siento tu cariño, siento tu calor Siento estás conmigo de todo mi corazón Siento tu cariño, siento tu calor Siento estás conmigo de todo mi corazón Siento estás conmigo de todo mi corazón Siento tu cariño, siento tu sabor Siento estás conmigo de todo mi corazón Las siguientes semanas las pasamos gozando Jugando a la vida, también amando Enamorado me encontré de esta chica trigueña Pensando en su amor y las lecciones que me enseña Aprendí respeto, también valor Aprendí a entender y recibir su calor Ahora yo trato con todo mi ser Que se quede conmigo y que sea mi mujer Me puse de rodillas y le pregunté Muchacha preciosa conmigo, cásate Me dijo que sí y se entregó a mí Y ahora te digo, brother, que yo vivo feliz Que tú me tienes de nuevo de noche y de día Siento tu cariño, siento tu calor Siento estás conmigo de todo mi corazón Siento tu cariño, siento tu calor Siento estás conmigo de todo mi corazón Siento tu cariño, siento tu calor Siento tu cariño de todo mi corazón Siento tu cariño, siento tu calor Siento tu cariño, siento tu calor Siento tu cariño, siento tu calor